Ay, qué bonito es caminar y estar así, súper, súper con el sol encima. ¿A ustedes les gusta caminar? Porque a mí me encanta caminar. Y la verdad que... Uy, ahí está Nick. ¡Pero es envía! ¿Cómo? ¡Ey, Mora! ¿Cómo? ¿Cómo? Ey, hola Nick. ¿Y eso qué es? De hecho, a ver, me gusta que estés ahorita aquí, pero es de día. Me dijiste que de día tú nunca salías. Ah, es que... Ven, ven, ven. Te tengo que contar algo. Acércate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ves esto? Sí, ¿qué? ¿Qué es eso? Es una joya especial, es una joya mística que me permite salir de día. ¿Es una joya mística? Oye, ¿y por qué necesitas una joya para salir? Ya sabes, es que soy un chiquifreaky. ¿Qué? Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias por enseñar una nueva frase, un chiquifreaky. Oye, por cierto, Nick. Algo que no te he dicho. Es que tienes que poner una meta de likes. ¡Una meta de likes! ¿Qué es eso? ¿De likes? Sí, solamente de una meta de likes, Nick. ¿Cuál qué es el número? 3.600 likes. 3.600 likes para más videos con Nick y Espartor y términos de... Ok, oye, escúchame, Nick. Hablando, Jensi. ¿Esa joya cuesta mucho? ¿O de dónde la encontraste? Porque la joya... Esta joya viene de mi familia. De generación en generación. Exacto. ¡Guau! Entonces, con esa joya vas a poder salir en las mañanas y vamos a poder también interactuar en las mañanas y salir y divertirnos y ver muchas cosas y... Sí, si es que no le pasa nada de esta joya. ¿Te imaginas que venga alguien y te la robe y no sé? ¿Qué? No, 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 no. No me asustes. No me asustes. No, 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 no. No, no, no te puede pasar nada. No, no. Oye, pero espérate. Ah, por cierto. Mira, ¿has visto? ¿Has visto este lado de la ciudad? Hay por aquí un banco y están poniendo por aquí también un restaurante. ¿Sabías? Sí, más bien he visto... Me han llevado mis papás en la mañana al colegio donde voy a estudiar. ¡Oh, sí es cierto! Ya va a abrir el colegio. Vas a estar... ¡No! Sí, gracias a esta joya. ¿Vas a ir al mismo colegio donde tú y... ¿Dónde yo? ¿Dónde sí? Sí, claro. ¡Oh, qué increíble! Oye, ¿y cuándo vayamos a...? Bueno, cuando esto abra y también tenga cosas de sí... Podemos ir a comer algo juntos si quieres. Te invito un trago si deseas. ¿Cómo que un trago? ¿De gaseosa? ¿De creeper cola? Sí, de soda, de sangre, de sangre. Ya decía yo, no sé... Imagínate que me pillases un trago de sangre, ¿no? Increíble la... Oye, no, espérate. No, esas historias me dan miedo. O sea, es que a mí los vampiros me dan miedo. Me dan miedo los vampiros, pero sí son buena gente. ¿Cómo? ¿Sí no existen? Las leyendas decían que eran buena gente. Puede ser, pero es que... No sé, yo mientras estén lejos... Normal para mí. Oye, por cierto, ahora que estamos de día... Eh... Nick... Te puedo presentar a mis amigos. Sí, puedes conocer a Esparto, puedes conocer a Termi, puedes conocer a Fina. Sí, 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 sí. ¿Quién es? Cierto, quedamos sin presentar. Sí, sí, sí. Vamos. Ok, ok, ven conmigo, ven conmigo. Espérate, antes de cruzar. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Nunca van a haber carros porque no hay más. Mira qué pasa. Corre, corre, corre. Mira, te voy a presentar a mis amigos y vas a ver que les vas a caer muy bien. Y nos vamos a caer muy bien y vamos a poder jugar y vamos a poder hacer muchas cosas. Mira, te presento. Esta es la casa de Termi. Escúchame, te digo un secreto. Termi dice ser un oso, un oso rosa, pero es una pantera rosa. Y si te dice, no, que no soy una pantera rosa, le dices, es cierto, eres, si eres una pantera rosa y te va a gritar. Pero te vas a reír porque todos le decimos lo mismo. ¿Entiendes? Vale, vale. Entiendo, entiendo. Termi. Termi. Ey, ey. Ay, mira, está por allí. Está ahí arriba. Termi. Hola. Ey, Termi. Pero si es una pantera y no es un oso. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, 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 ven para acá tú. A ver. ¿Quién eres tú? ¿Y con qué derecho me vienes a decir pantera rosa? Termi, 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 termi. Es mi nuevo amigo Nick. Ah, hola, hola. Un gusto. Sí, mucho gusto. Pero déjame te aclaro un par de cositas, ¿eh? Sí, soy un oso y aunque me veas muy chiquito, apretable y tierno, tengo unas garras que te pueden destrozar vivo si me lo propongo. Así que soy un oso. Las leyendas dicen que eres una pantera. Pero las leyendas a mí no me importan ahorita. Soy un oso. Te está burlando de ti. Sí, normal. Oye. ¿Cómo? Nick. ¿Dónde lo conociste? Uy, Nick, acabo de romperte la casa con un puñetazo. ¿De dónde tienes tanta fuerza? A ver, a ver. ¿Qué puedo decir? Algum ejercicio. ¿Cómo? ¿De dónde lo conociste? Es muy raro este tipo. Ah, te cuento. Estábamos en la noche como las 3, 4 de la mañana con Spartor. Viendo la montaña. Ah, sí, lo normal. La montaña, la montaña oscura y así viendo leyendas súper, súper de miedo y de repente me perdí con Spartor y cuando estuve caminando por la montaña sola, tenebrosa, así, me encontré con Nick. Hola. Qué historia tan normal. Sí. Más bien. Oye, oye. ¿Cómo será Spartor? Oye, pero ¿por qué tienes la piel tan blanca? O sea, mira la piel de mora y mira tu piel. ¿Qué te puedo decir? Vivo en mi cuarto. No recibo el sol. Pero a ver, eso ni siquiera es color, no es color, un color normal de piel, eso es blanco literalmente, parece que es un fantasma. Es que según Nick, según Nick dijo que nunca sale en las mañanas, pero ahora solo va a salir en las mañanas cuando tienes a Joya. Es un caso raro, no sé qué tenga. Uy, Joya, sería muy triste que alguien te la vea. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, a ver, pero es que no me cuadra algo, acabas de romper mi casa con un puñetazo, estás más pálido que un muerto y tienes una gema que te permite estar de día solamente. Es que lo que pasa, ¿sabes qué? Es que creo que eso es que es un chico muy guapo y fuerte y por eso hace que... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, qué! ¡Recomponte! Que lo golpeas. ¡Ay! esto está muy raro más que yo mejor me voy no voy a hacer que se ponga un más raro y me chupe la sangre el cuello y no crean los vampiros no existen termín es decir ya verás que sí ya verás que sí pero bueno mejor me voy pero me perezo me perezo me perezo lo que toques fuera de propiedad le pegaste mucho yo también ay dime que te cayó bien termi me hizo mucho reír ok escúchame vamos ahora a ver espartor te va a caer también muy bien vamos vamos ahorita que vamos a ir a casa espartor más se olvidó la vez pasada su celular en mi casa voy a ir por el celular vengo y ya que aprovechamos para irle devuelve el celular está bien va 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 te espero ay dios es que espartor la vez pasada chicos vino a mi casa y cuando vino a mi casa se olvidó el celular y es que es un tonto porque nunca se recuerda dónde dejan las cosas y por cierto también mi celular miran ahora me lo llevo porque me acuerdo que yo tampoco me estuve llevando mi celular se preguntarán por qué tengo mi celular aquí en la basura del baño bueno es una historia muy larga la verdad no la quiere escuchar vamos por aquí y vamos a vamos a ver a nick a presentarse los partos porque porque de seguro se van a llevar muy bien y va a ser muy divertido y qué hola es nick cómo estás bueno de mí sígueme vamos 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 a ver ni sígueme vamos a darle la 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 el su celular a esparto y se los presente lo presentó esparto y el factor me vas a silbar mora y qué onda esparto el cómo te va a ver porque tiene una caída como caída has caído en mi celular porque caí en tu celular como ahí está está me dice que está dañado que que le has hecho a mi celular no le he hecho nada tonto o por cierto mira esparto es nick quién es ese tipo te acuerdas que te dije cuando estábamos en las montañas que 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 me había perdido y como me había perdido y había encontrado a alguien que estuvo acompañándome porque tenía mucho miedo y todo eso pues es nick nick te presento esparto y y que y que para pero 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 escúchame nick nick es este no puede salir en las mañanas pero pero tiene una joya que hace que salga en las mañanas porque acuérdate que te dije que nunca salía en las mañanas pero no si sale por esa joya ajá y bueno hola y cuando sea y cuántos años tiene que pues no sé este tengo tengo 279 años como la misma edad de ustedes tranquilo no que por esta por esta joya me permite salir de día la verdad por eso mismo ok es que si a veces dice cosas muy raras esparto pero pero pues es que más sospechosa mora como sospechoso porque todos dicen eso sí mira esa carita toda bonita pero está pálido que le pegas que le pegas que le pegas que le pegas por favor por cierto antes que nada te acuerdas que la vez pasada dije que nos haga un dibujito de ti y de tuyo y mío de con la espada de pollo exacto sin ese no lo hicieron y no lo pasaba mi twitter quieres que te lo enseñe luego a ver si yo mira lo mira lo mira lo míralo y mira en tu celular míralo te va a encantar y está hermosísimo ya ves por ti bueno en fin y mira ya eso ya luego lo vemos bueno él no salió me tengo que ir conmigo a mí a mi casa porque quedamos en que íbamos a jugar entonces quería presentarte lo más que nada porque pues donde porque en tu casa solas no vamos a jugar en el trampolín de mi casa ya por favor esparto nos vemos adiós cuídate buena noche vamos nick sígueme y te cayeron escúchame te cayeron bien entonces ya todos mis amigos falta fe ya no pero bueno si es que termi si me cayó bien pero esparto como un poco recibo sea mi persona es así es así pero le caes bien cuando se pone así es porque le caes bien con termi con de mira te digo esparto y termi siempre se pelea con siempre siempre están pegándose así que seguramente por lo que lo llama pantera también ya ves ves siempre te va molestar si son así así significa que se quieren y la verdad además vamos a ir todos a la misma escuela entonces tenemos que llevarnos bien sí ojalá sentarme a tu lado vamos a jugar vamos a jugar vente 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 mira 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 vamos a buscar listo ocho y aquí aquí y aquí Gracias.